Hola, 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 ¿cómo están? Este más, no puede ser más figuretis, de verdad, de verdad, robacámara, robacámara, que eres. Buenos días, para mí son buenos días porque recién me desayuné y los fines de semana, y ustedes saben que son los días para mí flojear. Entre comillas, entre comillas, porque es impresionante como yo pido en la casa, aclamo, ruego, suplico, que por favor, si se despiertan temprano, no hagan ruido. Y es impresionante como se caen cosas, cierran gabinetes, se caen... Todo el sonido, todo. Todo, todo, hacen todos los ruidos posibles para que la mamá se despierta. No, y la tata roncaba mucho. Sí, la tata ronca. No, pero hoy lo que... Yo no quería dormir para nada porque estaba roncando mucho. Hoy lo que me despertó fue que el uruguayo iba a jugar golf... Con Clau. No digas con quién. No se dice, Marcelo. Con su amigo. Se fue a jugar golf y puso el despertador, ¿a qué hora? A las 8 de la mañana. ¿Y quién se despertó a las 8 de la mañana? ¡Pam! Yo. ¿Qué más? Y lo peor de caso es que ni siquiera me hicieron room service. No me llevaron el café a la cama. ¿Quieres que te coma un sanduchito de huevito? Un sanduchito de huevito. No, papi, acuérdate que no puedo comer pan normal. Bueno, con el pan de keto. Con el pan keto mañana, ¿ok? Entonces, papi, porque ya me desayuné mi vida. ¿En dónde estaban? Ahí se me... Dori, Dori. Se me va todo. Ah, bueno, entonces, nada. Pues me despertaron. Me tocó bajar y servirme yo mi café. ¿No? Qué locura. Así que, bueno, nada, aquí ando con... No descansada totalmente, pero bueno, me quedé en la cama hasta las 10 de la mañana. Me paré, tendí camas, me bañé, bajé y me desayuné. Que por ahí puse... Creo que puse... Ah, no, fue en Keto para Mami, que puse la foto de mi desayuno. Estuvo sencillito, rapidito, pero sabrosito. Pero el pan no era tan bueno. El pan es divino, lo que pasa es que a ti no te gusta. Pero bueno, hoy es sábado, el día está medio nublado, pero con calor. Así que, bueno, cuando regrese de la diligencia que vamos a hacer ahorita, voy a llegar a hacer el almuerzo. Hoy toca salmón, salmonete. Ay. Ay. No quiero comer eso. Bueno, mi amor, hoy no hay menú. Hoy todos comemos lo mismo. Otra cosa es que en mi casa parece un restaurante. Mi amor, ¿qué quieres comer? ¿Qué quieres cenar hoy? ¿Qué quieres desayunar? Yo como que me voy a dejar de eso y se desayuna y se almuerza y se cena lo que a mí me dé la gana y punto. No, mentira, yo no soy así. A mí me gusta consentir a mis hombres. No, voy a tener salmón. Te voy a dar pollo. Qué grande, papi. No me gusta el pollo. De hecho, el otro día, el otro día. Ay, Marcelo, qué feo eso. El otro día estaba haciéndole a Fernando un pollo y estaba hirviéndolo. Y, uff, el olor, se los juro que me da arcada. No me gusta, nada más lo nombro y de verdad que no me gusta. Si lo tengo que comer, bueno, lo como. Pero es que el olor del pollo no me gusta. Es feo, es feo. A mí que me den carne. Carne de res. Eso es lo que me gusta que me den comer. Así que, bueno, bueno, ya estamos llegando a donde vamos. Les mando un beso grande. Disfruten el sábado en familia. Cuéntenme, ¿qué les pareció el video de ayer? Muchos me gustan, muchos views, mucho todo, pero nadie comenta nada. Yo sé que es un tema delicado, pero bueno, espero los comentarios. Espero tu opinión. ¿Qué harías? ¿Qué harías si pasara algo así? Un besito grande. Bye. Say bye, Marcelo. Chau, chau.